No me cansa, Señor, de andar contigo, a cada paso tu amor me inspira más. Hacia la gloria me llevas avanzando, y como hay no, mi ser transportarás. Si voy contigo, Señor, debo escucharte, cuando me indiques tu santa voluntad. Y si confundo tu voz como Samuel, vuelve de hablar, que al niño entiende. Permíteme guardar mi testimonio, hay tiempo pierde muy cerca de entrar. ¿Cómo más es que, estando en la frontera, solo alcanzó la guerra divisa? Luz a la senda, que yo a tu lado sigo, maestros juntos, insondables para ti. Y si a tus años, cual Pedro, siento humilde, tiende tu mano y sálvame, Señor. Permíteme guardar mi testimonio, hay tiempo pierde muy cerca de entrar. Como Moisés, estando en la frontera, como Moisés, estando en la frontera, solo alcanzó la guerra divisa. Permíteme guardar mi testimonio, hay tiempo pierde muy cerca de entrar. Como Moisés, estando en la frontera, como Moisés, estando en la frontera, solo alcanzó la guerra divisa. Dios mío.